Oye, el alma de esta tierra roja busca una semilla que abrazar, y es que mi padre me ha enseñado. He dicho que mi pueblo es para presumir, mi gente es para respetar, y mi gente es de trabajo, es de fe, es de tenaz carácter. Forraje San Francisco de Asís ADCB, te ofrece alimentos balanceados para todo tipo de ganado. Distribuidor El Nogal ADCB. Servicio a domicilio, solo llámanos a los teléfonos 39 19 31 71 48. O al 39 19 31 73 66. Compare precios. Gerente General Eugenio Guzmán Fonseca, en San Francisco de Asís, municipio de Atotonilco, El Alto Jalisco. Somos los únicos y los mejores. Forraje San Francisco de Asís ADCB. Un manantial de historia y cultura, siguiendo los aconteceres más importantes en las fiestas patronales 2023. Te comparte los pormenores de la misa dedicada a los niños, el pasado sábado 30 de septiembre. Y porque la historia no se origina por sí sola, la edificamos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Para celebrar esta Santa Pisa, vamos a pedirle perdón a Dios de todas nuestras faltas, juntos digamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y obisión. Por mi culpa, 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 por eso leo a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los ángeles, a los ángeles. Oremos, pedimos en esta misa, por todos los niños y niñas de nuestra comunidad. Dios nuestro, le pedimos que con intercesión de María Santísima, ac conversion nuestros corazones y nuestras peticiones. Por Jesucristo nuestro Señor Pueden sentarse, vamos a escuchar la palabra de Dios Están los padres confesando en la parroquia Por si alguien necesita confesarse La sola intención no es suficiente Hay que ser coherentes con lo que decimos o nos proponemos Esta lección que la liturgia de este domingo nos deja Para nuestra vida, escuchemos Del libro del profeta Jeremías Tú les dirás estas palabras Mis ojos se deshacen en lágrimas Día y noche sin cesar Porque un gran desastre viene sobre mi pueblo Y su herida es incurable Si salgo del campo, allí están las víctimas de la espada Si entro a la ciudad, solo hay angustia A causa del hambre Profetas y sacerdotes Vagan por el país y no lo van comprender Reconocer, Señor, nuestra maldad Y la culpa de nuestros antepasados Hemos pecado contra ti Por el honor de tu nombre No nos desprecies No profanes el tiempo en tu gloria Acuérdate, no rompas tu alcanza con nosotros ¿Acaso hay algún ídolo de los malos que haga llover? Da los hielos, la lluvia por ti solos No eres solo tu Señor, Dios nuestro Nosotros esperamos en ti Porque eres tú quien hace todo Junto a la cruz de Jesús estaba su madre La hermana de su madre, María Valentino Fás Y María Vandarena Jesús al ver a su madre Y junto a ella al discípulo que amaba el hijo a su madre Jujer, ahí tienes a tu hijo Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa Palabra de él, Señor Pueden sentarse Francisco nació el 26 de septiembre de 182 en Asís Ciudad de Italia Italia tiene la forma de bota De Roma, que está más o menos al centro de Italia Se camina hacia el norte A unas 150 millas se encuentra Asís Los padres de San Francisco fueron Doña Marona Pica y Pedro Bernardo Vivían en una casa grande Situada en la calle principal de Asís Muy cerca de la plaza Su mamá era francesa Y su padre italiana Cuando estaba por nacer Francisco Un peregrino recorrió las calles de Asís Diciendo Paz y bien Paz y bien Paz y bien Y acercándose a la casa del Señor Bendadone Hijo a la criada Este niño tiene que nacer como el niño de Jesús En un pesebre Y ahí fue una dona Mica Estaba muy enferma y se marchó al estadio Y ahí nació Francisco Como el niño de Jesús Entre pajas y entre un asno y un buey Cuando nació Francisco Su papá, el señor Pedro Bernardo No estaba en Asís Se había ido a Francia a comprar telas para su tienda El niño fue bautizado en la catedral de San Rufino San Rufino fue un misionero que convirtió a Cristo a la ciudad de Asís En el siglo III Y ahí murió Omar Se refiere que había bautizado al recién nacido Un peregrino El mismo que había aconsejado a la clara de Madonna Pica Se fue al establo Para que ahí naciera el niño Y que había saludado a las gentes Diciendo les paz y bien Se acercó a la pica bautismal Y pidió que le prestaran un niño Y él lo sostuvo en sus brazos Mientras lo bautizaron Acabada la ceremonia El peregrino infirió la señal De la cruz en la parte izquierda de la espalda Del niño Misma que quedó marcada Y dijo a los presentes Que aquel niño Sería uno de los más grandes hombres del mundo Cuando el peregrino desapareció Notaron que donde se había encado Cerca del bautisterio Habían quedado impresas Las huellas de sus rodillas Sobre el mármol Al regresar a Asís Pedro Bernadone Se da cuenta Del nacimiento del niño Juanito Su primogénito Y se puso muy contento Le gustó mucho el nombre de Juanito Que le había puesto su esposa Pero él quería ponerle otro nombre Que el año hubiera tenido antes Y que no hiciera ser de él Quiso que se llamara francés Y honrar así a Francia Por ser esa nación La patria de su esposa Y ser el lugar De donde traía la fecancía Para subir su tienda A la señora Pica No le gustó mucho El nuevo nombre Pero Pedro Bernadone Le dijo que ahí En la ciudad Había una calle Que llamaban Vía Francesa Y que entonces El niño bien Podía llamarse Francisco Ahora Todo el mundo Lo conoce Con el nombre De San Francisco De Asís También suelen llamarle El pobrecito El 17 de septiembre De 1224 Recibió los estigmas O llagas De la pasión de Jesús En el monte Albernia El 2 de agosto De 1216 Ganó para todos los pobres La indulgencia De la posibilidad Gracias Gracias. Muy bien, niños, niñas, les damos otro fuerte aplauso, que hará representación del nacimiento de San Francisco de Asís para que se les quede a todos muy, muy, muy bien grabado. Pónganse de pie, vamos a hacer nuestra profesión de fe. ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí, creen en Jesús. ¿Creen en Jesucristo y en Jesús? Sí, creen en Jesús. ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, en la Santa Iglesia Católica, en la Comunión de los Santos y el Perdón de los Pejados? Sí, creen. Decimos juntos, esta es nuestra fe, la fe de la Iglesia que notoríamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Gracias a Dios, que es en el acción, pactos y servicio, por ser en la oración, roguemos al Señor. Padre, escúchame. Por las naciones para que se tormenten la paz, la confluya y la confluya entre los hombres, roguemos al Señor. Padre, escúchame. Por los índios perseguidos, para que el Señor infunda sentimientos de paciencia y cariño de ellos, roguemos al Señor. Padre, escúchame. Para que arregle en nosotros el Espíritu de su bien y en la iglesia, nos conceda maravillamente a todos, los hermanos, roguemos al Señor. Padre, escúchame. Padre, escúchame. Y damos a Dios por todos los niños y todas las niñas de nuestra comunidad, que en esta fiesta de San Francisco de Asís, todos los niños y niñas, vivan bajo el patrocino de nuestro patrón. Por todo esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos, pueden sentarse. En toda la santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando va a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, como pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, comen y toman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, como el cáliz. Dando gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él. Porque esto es el cáliz de mi sangre, sangre de la realza nueva y eterna. Que será denomada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan eso en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Él es el Señor Jesús. Y así con María María María, que el Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuerpos que vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, debes darnos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a que Dios Padre, el impotente, la verdad del Espíritu Santo, todo nombre y toda gloria, por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador. Y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Ven a nosotros, Sobreño. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy a nuestro Padre cada día. Perdona nuestras ofensas. Damos hoy a nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor. Y concedemos la paz en nuestros días. Para que ayudamos con tu misericordia. Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestros alabores Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles. Apárete, como mi Padre es hoy. No tenés en cuenta nuestros pecados en la fe de la Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede de la paz y la vida. Ustedes vengan por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Hermanos, todos damos fraternalmente el saludo de la paz. La paz del Señor está en la fe de la Iglesia. La paz del Señor está en la fe de la Iglesia. Amén. Este es Cristo. Es el poder de Dios que quita el pecado del mundo. Yo soy los invitados a participar del banquete del Señor. Nos cubra con su manto y nos proteja y bendiga. Hoy es Cristo nuestro Señor. Amén. ahora vamos a arribar a las bicicletas a ver que líneas se la va a sacar ahora la línea ahí están las bicicletas muy bien primero vamos a arribar a las líneas que tiene aquí el seminalista armando ahí mostrando aquí es un seminalista para que la modelara muy bien a la tercera número vamos a que va a ser Natalia Yosemite de la Torre donde está Natalia híjole bueno vuelve para la próxima segundo es Elizabeth Vázquez Hernández híjole y el tercero seminalista va a sacar el boletito el nombre a ver a ver a ver a ver quién se va a sacar la bicicleta de las niñas Lulisa Navarro ¿se vino Lulisa Navarro? ¿dónde está? ah fuerte el aplauso a Lulisa Navarro hay un seminalista de la tira en su bicicleta hinche que podría 10 pesos 10 pesos muy bien bravo ¿quién lo sabes? muy bien Lulisa ¿cuál es tu llamo? eso está bueno ahora los niños felicidades abren los niños abren los niños a ver Ricardo es el modelo de esta bicicleta modelo Rosameta primero Jonathan Guadalupe Díaz García y para la próxima ahí pariente saca un pedillito para que cuando usted no va donde está allá para que saca un pedillito ahí para cuando se lo lleve a ti al niño segundo boleto José Guadalupe Serrano Torres a ver el seminalista va a sacar el tercero muy bien Alberto Vázquez ¿quién es Alberto Vázquez? ¿Dominio? ¿Dominio? ¿Dominio Alberto Vázquez a la una? ¿Alberto Vázquez a las dos? ¿Alberto Vázquez a las... ¡Bien! Fuente el aplauso para Alberto Vázquez Muy bien Se va a ganar Se va a ganar Se lleva a que no se va a... 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 Muy bien Alberto Vázquez Díganme en cuenta que te vas a sacar la bicicleta ¡Felicidades! Ahora sí para que nos inviten a dar la vuelta Muy bien A ver la niña con su bicicleta también ¡Eso! Muy bien ¡Felicidades! 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 La bendición de Dios poderoso Padre Hijo y Espíritu Santo le sienta sobre ustedes y permanezca para siempre ¡Oigan bien niños y niñas! ¡Aberta y se mueva! Un reconocimiento especial para el señor cura Juan Gabriel y para los sacerdotes que colaboran en la parroquia también para los grupos y personas en general por el éxito obtenido en estas fiestas patronales sin su proyección organización y trabajo no hubiera sido posible lo espectaculares que fueron seguimos con el ímpetu de siempre mejorar cada día más San Francisco de Asís Los Altos Jalisco tiene la voz para manifestarse al mundo porque en este pueblo aún tenemos la cultura de trabajar en comunidad suscríbete a mi canal toca la campanita para que te avise de nuevos videos también la manita para saber que te gustó este material apoya mi proyecto viendo otros videos en mi canal compra mi libro está en la tienda de rayito en papelería bambino en Chicago con mi hermano Juan Cholico en Nashville Tennessee con Gerardo Cholico y con Anis Ortega colabora con cualquier cantidad económica para seguir con ese gran proyecto desde Estados Unidos lo puedes hacer llegar por medio de mis hermanos o en un envío en Banco Azteca tengo mucho más que compartirte sobre las fiestas recién concluidas está atento a las notificaciones de mi canal y porque cuando el presente se convierte en pasado entonces inicia la historia hoy el alma de esta tierra roja busca una semilla que abrazar es que mi padre me ha enseñado como se debe sembrar con trabajo fuerte y una fe que debe ser igual agradezco yo a mi abuelo que me mira desde el cielo haberme dado como herencia esto que quiero este pueblo que es mi hogar este bendito lugar del azul del mar al cielo brillan tanto como el suelo de mi tierra bien llenita de mezcal que saluda al gimador que lo viene a cosechar un diciembre 25 en los altos de jalisco fue fundado el pueblo de mi corazón desde asís mi san francisco hoy es muy suya esta canción hoy es tiempo de hacer cuentas al pasado de dar gracias por los frutos que esta tierra nos ha dado hoy es tiempo que cantemos todos juntos por los años que han pasado es tiempo de celebrar hoy somos un 4 de octubre un 31 de mayo somos un 17 en la loma hoy somos el centenario hoy es tiempo de hacer cuentas al pasado de dar gracias por los frutos que esta tierra nos ha dado a鏡 a la loma a鏡 a la loma a la loma de dar Gracias.